El primer implante mamario con chip. ¿De qué se trata esto? Una operación que realizaron en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El implante mamario tiene un chip que le permite tener mayor seguridad, sobre todo para los controles posteriores. Esta novedosa prótesis garantiza mayor seguridad, tanto en el momento de la cirugía como en los controles posteriores. Contiene un chip de identificación por radiofrecuencia que tiene una vida útil y limitada y no se descarga. Es un microchip, un transponder, que concretamente lo que hace es da información. Puede ser leído por un receptor que externamente, digamos, vincula al chip, inclusive con los datos de la fábrica. Hasta nos puede dar información también de la identidad del propio paciente en casos excepcionales, por ejemplo, pérdida de conciencia del paciente o alguna situación así. A futuro, este tipo de prótesis podrán detectar a tiempo posibles fallas, corregirlas y proteger la seguridad de la mujer portadora del implante. El chip no es absolutamente ningún impedimento para mamografías, ecografías, que verdaderamente, o resonancias, que muchas veces la resonancia entra en conflicto con ciertos objetos metálicos en algunos dispositivos. En el futuro se piensa que va a haber chips no tan pasivos, es decir, que no se carguen con información por única vez, sino que sean pasibles de recibir información como temperatura corporal, digamos, si hay un proceso inflamatorio en la mama, por ejemplo, podría haber variaciones de temperatura que fueran detectados por el chip, con lo cual sería de mucha utilidad para el control de salud también de la mujer en el futuro. ¡Gracias!